¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el décimo episodio de Claro que Sí, el cierre de nuestra quinta temporada. ¿Cómo estás, Javi? Mucho menos cansado que tú, compañero. Sí, estoy mal. Se le ve en la cara al pobre Pepe el día de hoy. Bueno, pues como ya lo dijo, nos toca el día de hoy hablar de este décimo episodio que va a ser nuestro cierre. Nos vamos a llevar muy relax. Nos dimos cuenta por ahí que de hablar de pseudoterapias no vamos a acabar nunca. No, güey. Salen y salen, ¿no? Todavía debemos un episodio de Cienciología, debemos un episodio de Lacan, debemos dos o tres episodios todavía. Gracias por el buen engagement que hubo, ¿no? Al final el episodio de Barras de Access salió porque lo pidieron, nos lo recomendaron en un tema que yo no ni siquiera sabía que existía, pero que ha sido uno de los favoritos y de los episodios que más he disfrutado. Sí, sí, sí. La verdad estuvo muy padre descubrir todo lo que fuimos descubriendo. Y pues teníamos que hacer un décimo episodio por el compromiso con ustedes, con el público querido, adorado, pero la verdad es que estamos ya bien madreados, ¿no? Les queremos platicar un poquito de cómo ha sido la experiencia estas cinco temporadas, poco más de 50 episodios, ¿no? Porque contamos el intento de, claro, que sí. Que ahí sigue, se va a retomar en algún momento, pero no sé, lo suspendimos. Este, hoy mi cortinilla hubo. Este, lo suspendimos porque no nos gustó la calidad con la que iba saliendo. Creo que podía mejorar. De hecho, la idea de comprar estos armatostes. Sí, y nada, si me prometes un comentario para enmarcar lo que va a pasar en los siguientes minutos. Este es un podcast en el que siempre que ustedes ven un episodio les hablamos sobre psicología. Hoy no. Hoy les vamos a hablar sobre la experiencia de ser psicólogo, al menos en estas dos personas, y la experiencia de ser nosotros. Entonces, si estás buscando un programa de psicología dura para llegar a lucirte con datos sobre cómo basamos en evidencia las intervenciones, este no es el episodio. Este es un episodio para que escuches en un rato ameno en el que vayas en el coche y que digas, puta, ¿quiénes serán estos cabrones que ya llevan 50 horas? Bueno, casi 50 horas hablando de psicología y psicoterapia. Es un buen marco. Entonces, si quieres, vamos a hacer esa cortinilla y arrancamos. Corre la fusión. Corre la fusión. Bueno, ya. Gracias, Pepe, por permitirnos, este, sí, empezar con la cortinilla. Entonces, como ya les dijo. Respeto a la cortinilla. Respeto a la cortinilla que no se aprendió nunca. Este, esa es una historia bonita porque la primera cortinilla que teníamos, váyanse a la temporada 2, 3, ¿no? Este, yo me aventé una edición ahí de audio medio extraño con un programa gratuito y la fregada para... Unas tomas a la hora. Acá, unas tomas acá bien cinematográficas. Estuvo chido, ¿no? Sí. Y tenía una musiquita que él nunca se aprendió. Pero ya en esta temporada, de repente, lo han visto que la tararea... La tararea, o me dio por tarareando esta muchitupada justo cuando ya no es... Justo cuando la eliminamos, él descubrió nuestra identidad, este, sonora. Pero bueno, Javi, estabas platicando de lo que vamos a platicar en este episodio. Sí, bueno, vamos a platicarles la idea un poquito de nosotros. Un poquito de, como dice Pepe, la experiencia de lo que es ser estos dos fulanos que usualmente nos escuchan mentando madres. Hoy posiblemente no, no le quiero mentar madres a Pepe, al menos. Sí, creo que sí mi vida sí es medio mentar madres. Sí, es un poco su vida. La mía no tanto, solamente cuando me provocan. Y lamentablemente las pseudociencias me provocan mucho, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo para platicarles? Si quieres empieza tú, ¿cómo es un día en la vida de Javi? ¿Cómo es un día en la vida de Javi? Y pues ha cambiado, la verdad es que desde que empezamos el podcast, pues se tuvo que reajustar, ¿no? También, si tú eres una persona que está pensando en iniciar este proyecto, te puedo decir que es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. La verdad es que me ha llenado mucho, pero sí te obliga a mover los tiempos, ¿no? En un principio era yo quien hacía toda la edición de audio y de video, y era encerrarme los domingos, ¿no? Yo que usualmente voy a misa, ya no pude ir a misa, ¿no? Era encerrarme los domingos todo el día, aproximadamente de edición que me aventaba, yo me acuerdo como 6, 10 horas, entre 6 y 10 horas, ¿no? Por episodio. Pero pues ya ahorita tenemos el apoyo del primo de Pepe, que nos ayuda un montón, saludos a nuestro productor. Señor productor. Que Paro nos ha hecho en estas, ¿ya llevamos qué, dos temporadas con él? Dos temporadas. Sí, dos temporadas, ajá. Y yo creo que se ha notado. Tres, entrando o tercera. Entrando, ajá. Y se ha notado el cambio, ¿no? De todo lo que él ha hecho. ¿Es estudio cine? Estudio comunicación. Estudio comunicación, pues le sabe, ¿no? Entonces, eh... Y cine. Y cine. Entonces mi día hoy es mucho menos cargado así el podcast, pero sí es dedicarle unas 4 o 5 horas de estudio a la semana. No, yo creo que más. La verdad es que yo creo que sí más, entre unas 6 y 8 horas de estudio. En las mañanas, ves, este... Me paro a dar clases en línea a un muchacho que tengo ahí, porque para los que no sepan, soy profesor. Me levanto en las mañanas, doy las clases. De ahí me voy a una escuela, una escuela privada. Ahí ya trabajo. Yo trabajaba como psicólogo, pero a partir de este ciclo escolar decidí dedicarme más a la parte como administrativa, porque es algo que hace mucha falta. Yo tengo un problema trabajando en la escuela y es que a veces es muy difícil con todo el tema de... En una escuela privada, al menos, el decirle a las familias cuando algo no está bien es algo como muy complicado, porque siempre está este miedo de, pues, es un cliente, entonces, si tú le dices que algo está mal, puede que no le guste y puede que se lleve a su hijo a otra escuela. Y entonces, como que yo me sentía muy forzado a pintar cosas que no eran, o me sentía muy limitado en mi quehacer como psicólogo basado en evidencia, ¿no? Este no podía decirle a una familia, oye, tú estás provocando estas cosas con estos patrones de crianza, hay que modificarlos y lo podemos hacer de esta y esta forma, me frustró. Así que decidí en la escuela dedicarme más a la parte de tecnología. Ahorita estoy como fundando el área de sistemas que no había en la escuela y es algo que me encanta. Cortando listón rojo. Ajá, de hecho, las horas que ya no uso como en toda la edición de lo que era el podcast, ahora son horas de estudio en temas de computación, estoy por ahí certificándome como instalador de cámaras de seguridad, de reparo computadoras, me gusta mucho. Y la idea, al menos mi plan a mediano plazo, bueno, corto plazo, de uno a dos años es tocar puerta en Cisco o en Microsoft o en Google, ya con la certificación acá en redes chida, bien hecha, y saber qué pasa, ¿no? Después de la escuela, pues ya voy a mi casa. ¿Cómo? Me aviento, depende, ¿no? Dos, tres horas de terapia según el día. Y también aprovecho para estudiar el máster, que por cierto, saludos a Edén, muchas gracias por el máster que decidiste armar ahí con el apoyo de toda la gente de ITECOC, se los recomiendo mucho, la verdad es que tienen contenidos bien, bien chidos para cualquiera que esté interesado en la aplicación de la psicoterapia, es un gran, gran lugar donde comenzar, ¿no? Y para agarrar una buena formación teórica y también práctica por todos los manuales por ahí que nos avientan. Entonces, regreso de la escuela, son las terapias, son las horas del máster, y pues platicar con mi novia, que también ese es un cambio chido que hubo en esas temporadas, yo empecé estas temporadas sin pareja, ¿no? Este proyecto empezó realmente sin una pareja formal, estable, y ahora ya hay una pareja formal y estable, y eso es una cosa muy, muy padre, también de repente me ayuda con aventarnos la investigación, me recomienda cosas, yo las recomiendo, y es una cosa muy chida. Entonces, pues mi día es ese, ¿no? Me levanto en las mañanas a dar una clase privada, en línea, voy a la escuela, trabajo en toda la parte de sistemas, regresamos, comemos, terapia, estudio, y convivir con mi familia y con mi novia. Básicamente ese es mi día. Muy bien. ¿Voy? Sí, le toca. A mí me gustaría enmarcar un poco más la función del podcast en mi vida, porque creo que nunca, lo he dicho de refilón, pero nunca aprofundí, y es algo que me gustaría abrir. Oye, yo empecé, bueno, empezamos, tú empezaste más que yo, este podcast en uno de los peores momentos de mi vida. Estaba atravesando un rato sumamente oscuro en el que todo estaba mal y acababa de terminar una etapa que terminó de una forma bastante escandalosa, contrario a lo que procuro yo llevar en mi vida. Sí. Tenía yo una gran inconformidad con cómo estaba yo físicamente, traía 20 kilos de más de lo que ven en este momento. Estaba yo 93 kilos, ahorita pues 74. Lo cual me hacía sentir terriblemente mal en todos los aspectos. No estaba contento con la forma en la cual estaba consumiendo alcohol tampoco. Para donde ustedes tiraran, había cosas que no estaban chivas en mi vida. Afortunadamente tengo una red de apoyo que nunca me soltó y que siempre me permitió seguir adelante, pero este podcast fue, hablamos mucho del experimento de Martin Seligman, ¿no? De los perros. Y este podcast fue el que me permitió, vayan a ver el experimento de Martin Seligman, el episodio de depresión, pero este podcast fue para mí la primera palanca que me permitió detener los toques. Este podcast fue para mí, dentro de un protocolo de activación conductual, lo que me permitió empezar a darme cuenta de que los esfuerzos que yo ejecutaba, si eran próximos a mis valores, realmente generaban cambios positivos en mi vida. Y no ha cumplido todas las expectativas ni objetivos que le hemos puesto a este podcast. Creo que también vale la pena ser sinceros. Decíamos, Javi y yo, que este va a ser un episodio de violar expectativas. Casi siempre llegamos aquí con hojas de estudio, con listas de referencias, como podrán haber visto en todos los episodios. Debatimos, preparamos, medio hacemos una escaleta de cómo queremos ir abordando los temas, La escaleta, ya tenía rato sin decir esa palabra. Hoy no, hoy estamos violando esta expectativa y creo que también vale la pena decir, este podcast no es perfecto. No ha cumplido probablemente los objetivos anuales que pusimos para este año de seguidores. Sí, sí, sí. Sin embargo, sigue siendo una constante que agrega valor en mi vida. Y agrega valor en mi vida pese a días como hoy. Y también quiero ser muy transparente en eso. Hoy es un día, me acuerdo que tú y yo, Javi, nos gustaría más no tener un podcast. Hoy es uno de esos días donde no quisiéramos tener un podcast. Y creo que vale mucho la pena recuperar algo que los dos defendemos constantemente, que es esta psicología y psicoterapia basada en la evidencia. Y esa psicología nos dice, primero van nuestros valores y no nuestra emoción. Aunque no nos sintamos con ganas de hacer una cosa, vale la pena que hagamos el esfuerzo activo por hacerla. Y aquí está uno de los muchachos muy cansado. Y yo la verdad también soy muy cansado, pero me emociona la idea de ya irme a descansar. Es lo que me tiene hoy activo. Y a mí no solo me emociona la idea de irme a descansar, me emociona la idea de cerrar un hito de nuestra quinta temporada. Porque esto, ya lo dijimos, lo empezamos con un celular sin luces, con un micrófono ahí improvisado. Y ha ido creciendo y ya hemos podido hacer que cierto conocimiento, ni quiero decir compartir conocimiento, compartir información para que la gente genere su propio conocimiento. Y la verdad es que todo el contacto que hemos tenido, gente que nos dice, güey, me sirvió un chingo lo que escuché contigo, me di cuenta de que no tenía sentido llevar cinco años en terapia. Y de verdad que ese tipo de retroalimentaciones llega y llega por kilos. Y eso es lo que agrega mucho valor en mi vida. Y entonces sí quiero decir esto. Claro que sí, no lo quiero abanderar como el proyecto por el cual yo divulgo la psicología, sino que también fue un proyecto que me sacó de un hoyo profundo. Y que fue el primer cambio de una serie de cambios que vino después, que hoy permiten que mi vida realmente me encante. Y me encante, pese a estos días de mucho cansancio, pese a días de mucho estrés, estoy realmente en un momento de vida en el cual no es para nada conformista, pero es el tipo de vida que quiero mantener, con todos los privilegios que me atraviesan, que nunca voy a dejar de reconocer, pero realmente me siento muy afortunado y estoy muy agradecido. Coincido que hoy es Thanksgiving, ¿no? Probablemente la peor celebración en la historia de las celebraciones. Es cierto. ¿No? Es de una celebración construida por gente que mató gente. ¿No? Este, ven, vamos a cenar. Te agradezco antes de apoyarte y de cometer un genocidio, pero bueno, ese es tema de otro. Estuvo muy chido y todo, pero... Sí, estuvo muy chido y todo, pero... Pero cómo ves si me quedo con tus tierras. Sí, sí, sí. Este... Y bueno, eso es parte de la palanca que fue el podcast en mi vida, que hoy quiero reconocerlo. Estoy en un momento en cada una de las esferas de mi vida, que hoy me tiene muy feliz. ¿Cómo se ve mi día a día? Lo he dicho también de refilón en uno que otro episodio. Yo soy psicoterapeuta, pero además soy consultor de empresas. Entonces, digamos que tengo esa doble cachucha. También doy clases en un diplomado. Entonces, digamos que es una triple cachucha, que esa es... Me consume muchas menos horas a la semana, ¿no? Probablemente tres horas a la semana. Este... Pero no mucho más que eso. Sí. En el... En términos de psicoterapia, tengo diario alrededor de cinco, hasta seis probablemente horas de psicoterapia. Sí. Cáncate. Creció recientemente porque reestructuré precisamente las horas que daba como consultor de empresas. Claro. Para poder dar más al consultorio. Sí. Y es curioso porque... Digamos que empezó a crecer cierto mercado en Europa para los hispanoparlantes que están en Europa y en otras partes del mundo. Y entonces, en la mañana se vuelve un horario bastante bueno porque coincide con la tarde de allá. Y este... Y entonces tengo un grupo ahí de consultantes. Mente de tiburón. No lo había... No lo había... Un grupo de consultantes que ha ido creciendo ahí afortunadamente. Eh... Digo, ya tiré el tip. Si tú eres terapeuta, no descartes el dar terapia internacionalmente. Este... A ver, evidentemente cada país tiene su ley de salud mental, la cual no me quiero brincar. México no tiene una ley de salud mental como país, solo como ciudad en la sede de México. Ya la hemos citado varias veces. Este... Pero la verdad es que si tú estás validado, cuentas con tus horas de supervisión, eh... Basas tu práctica en evidencia, la verdad es que también puede haber un beneficio mutuo para gente de Europa que no encuentra las opciones que busca allá con terapeutas latinoamericanos y regresemos un poco a Latinoamérica de todo lo que no tenemos. Este... Creo que ese es un tema que nos han preguntado y me gustaría retomarlo brevemente, ¿no? Nos ha llegado la pregunta de, bueno, ¿ustedes qué defienden? ¿Que cualquier persona pueda dar terapia o que solamente personas tituladas y con maestría? Es que... Es complicado, ¿no? Idealmente, a mí me gustaría poder decir que una persona que estudió psicología y que estudió una maestría... O sea, yo ya... Si a mí me dices esas dos cosas, yo digo, ah, confío en ti. Me gustaría poder decir eso. Lamentablemente, la situación de la academia no es. Entonces, creo que podemos aspirar a eso, a que mejoren los programas, a que mejore la calidad de lo que se enseña. Personalmente, es uno de los objetivos con los que empezamos este proyecto, que la gente se enterara, ¿no? Que lo que están haciendo la gran mayoría de los psicólogos en el contexto de Latinoamérica y particularmente México, que es el nuestro, el que nos toca más próximamente, es un asco, ¿no? Lo que se hace es un asco y puede cambiar. Y va a cambiar en la medida en que la gente se entere que no es normal estar tres años en una terapia, dos años en una terapia sin ver avances, ¿no? Que puedes hacer cambios en algunos casos hasta en semanas, ¿no? Hay protocolos de cuatro sesiones en un mes que te pueden sacar de un apuro. Y esa es como la cosa que más nos llena. Decía Pepe que no se han cumplido los objetivos en cuanto al número de gente a la que hemos llegado. Y no es porque nos interese ser influencers ni nada, es porque estaría padre que más de las que 800 personas que nos siguen. Ah, son... 800 es... Ah, bueno, yo cuento los de YouTube, ¿no? Que ven como... 800 son casi 2.000 en Instagram, 2.000 en Facebook. Pero mi punto es, nos encantaría escuchar que a 100.000 personas las logramos... Denle like y suscribir, por cierto. Sí, sí, sí. En todos lados. Sí, por cierto. Estaría padre ver que a 100.000 personas o quién sabe un millón, pues ya no cayeron en garras de esta gente que lo único que hace es jugar con la salud mental y luego también nos critican, ¿no? Es que insultan a todo mundo y nada más dicen groserías y... Pues sí, ahí sí. ¿Qué les digo? Y que... Nos encabrona. No es una postura cómoda para nosotros y eso también es algo que quería ver en este episodio. Yo como todos los que... O casi todos los que entramos a psicología, busqué escuchar y aprender tanto de Freud como podía, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo que cuando me metí a la utla, fui a una clase de prueba donde escuché a Eitan, que también ya estuvo aquí en el programa. Que no se ve otro episodio. No se ve otro episodio. Que no se pueda. Lo escuché contar la vida de Freud y dije, puta, qué cosa tan fascinante. Él está dando la materia de introducción a la psicología y dije, puta, eso quiero. Esa vaina quiero. Y entonces, contra mis expectativas, fue sumamente desilusionante ver lo que había ahí y me di cuenta de que... Y nos dimos cuenta de todas las deficiencias que había tanto en formación como en práctica psicológica. Y si yo... Si de mí dependiera, me encantaría que el psicoanálisis funcionara muy cabrón porque es poético, porque puede ser sumamente interesante para quien no lee, pero la realidad es que prácticamente no sirve y ya tenemos un episodio que habla de eso. Pero la cosa es que esta no es una postura cómoda que nosotros quisimos escoger. Esta es una postura que viene de la frustración de encontrar una psicología que no sirve y no opera como debería de operar como ciencia. Y entonces, pues nos toca la postura incómoda de mentar madres y de señalar porque existen las constelaciones, porque existen las barras de acceso, porque existe la terapia gestal, porque existe X, Y y nos podemos seguir así. Y defenderlo cuando somos minoría, porque las personas que defendemos esta forma de entender la psicología y la psicoterapia somos bien poquitas, bien poquitas, porque es muy sencillo de verdad este discurso del todo vale, todo suma. Del todo vale y la verdad es que siempre es más cómodo y más padre y va más conmigo no tirar hate, ¿sabes? O sea, yo preferiría poder subirme o ponerme enfrente de este micrófono y decir, bueno, no hay pedo, todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo, todo sirve, todo vale, que tú hagas una cosa bien no tienes por qué ir a embarrarle al otro. No, la realidad es que cuando estamos hablando de temas tan delicados como la salud de las personas o el funcionamiento cotidiano de las personas, no tenemos mucha chance de estarla regando y por eso es que decidimos hacer este podcast. Sí, yo tengo un tema con el tiempo, o sea, yo sé que tengo un tema con el tiempo en general en mi vida y quizás de ahí viene mi encabronamiento de cómo esta gente le hace perder el tiempo a las personas y el dinero y el esfuerzo y de ahí viene un poco como ese enojo y esa intención de que esto llegue a la mayor cantidad de personas y puedan decir, oh rayos, tengo ansiedad, terapia de exposición, oh rayos, tengo depresión, activación conductual y no estar años haciendo dibujos en una hoja sin razón aparente para tratar la depresión. Sí, y la verdad es que sí hemos recibido bastantes notificaciones y mensajes muy cálidos de gente a la que le ha servido lo que compartimos aquí y que ese es el combustible y eso hace todo el sentido. Hoy es jueves, son las 11.27 de la noche y de nuevo, es de esos días en los que dices, puta, ojalá hoy no tuviera que grabar, pero hace todo el sentido cuando después llega ese mensaje, cuando sabemos que llegó. Entonces, si a ti te ha servido alguno de los capítulos que has visto, también te invito a que se lo compartas a una persona que crees que le puede servir porque no de eso te sirve. Y si no somos nosotros y hay otro contenido que le puede servir, también compárteslo, procura que esté basado en evidencia y por eso también siempre compartimos las referencias para que cada quien forje su propio criterio. Que ojo, también hemos dicho cosas erróneas porque claro, lo dijo Pepe, no es un podcast perfecto y nunca ha pretendido serlo y por ahí les debemos algunas fe de ratas que en algún momento sí se puede. Puedo llegar a ser muy viscerales, ¿no? Sí, claro. Alguna vez le meté la madre a Miquel Arreola, el gobernador de Querétaro, o sea, sí hemos llegado a ser muy viscerales. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Sí, nos estuvo padre la matanza de Querétaro atrás que nos llevó ayer, pero sí, bebemos un par de fe de ratas, nos hemos equivocado, pero lo importante es eso, compartir las referencias y compartir la información para que entonces podamos tener un mejor nivel de análisis y discusión. Sí, y la verdad también ha llegado gente con una amabilidad muy grande que nos ha dicho no, lo que pasa es que en este momento que tú dices esto, en realidad lo que ocurre es tal, tal, tal y la referencia y te lo recomiendo revisar, bienvenidos, o sea, me gustó mucho un comentario que nos dejaron en el autismo, no me acuerdo de quién eres ciudadano, pero te agradezco mucho y lo fijé, ¿no? Lo fijé ahí en YouTube, vayan a ver el capítulo de autismo y vean ese comentario porque, pues sí, nos cierran un poco lógico de que hablamos solamente de una versión del autismo sumamente exagerada y que sí cae en estereotipos cuando el autismo es una cosa tan diversa, de hecho, este, pues creo que yo no lo he compartido contigo, pero, rayos, este, yo a raíz de ese episodio me hicieron clics en muchas cosas, ¿como qué? Tú decías hace rato que a ti te sacó del hoyo, no quiero decir que a mí me metió un hoyo, pero me ha ayudado a descubrir como muchas cosas, ¿no? al estar estudiando de tantos temas y, pues el autismo, el TDA es algo que últimamente me hace mucho click, me haré en algún momento la, pues la, el espacio, ¿no? Para, pues acudir con una persona que me pueda decir qué onda con las cosas que estoy viviendo ahorita, que también puede ser mucho estrés, también puede ser parte de una, unos meses de mucho trabajo, unos meses de muchísimas horas de estudio, unos meses de desvelo, de muchos cambios en mi vida y estoy consciente, ¿no? Pero, ha sido una experiencia padrísima el, el poder ir descubriendo eso, eh, poco a poco y, pues así ahorita como se los estoy contando y como se lo cuento Pepe, sé que, eh, esa versión de mí es de Javier del primer episodio, la primera temporada, eh, no podría estar ahorita a, a este nivel de exposición que estoy teniendo ahora, entonces, no me sacó del hoyo, me permitió ver un montón de deficiencias que yo tenía y las he ido solventando y ahí van y es algo padrísimo que nos ha dejado este, este podcast, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que les agradecemos mucho también a todas las personas que se han tomado el tiempo de, de corregirnos en buena onda, no nada más llegar y decirnos, es que les falta leer trece libros de Freud, güey, si el camino no funciona, por mucho que lo recorras, no va, no va a enderezarse y es ahí donde vale la pena poder decir, esto no funciona, voy a intentarlo que sí, ¿no? Y, pues no sé. Este, sí, y, bueno, antes que nada, muchas gracias por compartirlo, este, no, no venimos aquí a ser fuertes, no venimos aquí a ser, este, infalibles, venimos aquí a dar nuestro mejor esfuerzo y ese ha sido el mensaje desde el primer episodio, de nuevo, muchas gracias por compartirlo, Javi. A ti por escuchar, viejo. No sé cómo quedar la edición de esto, lo platicaremos detrás de cámaras para que tú lo más cómodo posible. No, no, está bien, así, así en crudo, como, como va. Este, y, creo, creo que ese es el, el mensaje, nos gusta mucho leerlos, nos gusta, no siempre podemos responder porque, como ya lo platicamos, estamos saturados, tenemos más de una chamba. Y me disculpo, me disculpo con la audiencia, me disculpo con mis amigos porque también, o sea, de repente me llegan mensajes y estoy entre tanta cosa que pasan dos semanas y digo, pendejo, no, pendejo, no le contesté. estamos ahí buscando cómo organizarnos mejor ahorita en este momento de descanso que vamos a tomarnos después de este episodio. De aquí hasta enero. Sí, para replantear muchas cosas, pues eso irá mejorando, pero creo que te interrumpí. No, y nada más, también siguiendo con el hilo de agradecimientos, quiero agradecer al señor productor que vino a elevar sustancialmente no solo la calidad sino el ambiente de este programa, que no es nuestro programa sino que es también un programa con el señor productor que también le pertenece a él. Gracias, primo, por haber creído en el proyecto. Espero que también haya traído el proyecto Cosas Chivas de Tu Vida. Sí, y pon aquí tus redes también para que te sigan porque también tiene cosas padres, ¿no? Y si quieres decir algo, haz lo tuyo, señor productor. Haz lo tuyo. Gracias, Pepe, gracias, Javi, por hacerme partícipe de este proyecto. Voy a ser bastante breve. Solamente quería comentar que la razón por la que estudié cinematografía fue porque quería traer un cambio y contribuir a mi comunidad, a mi país, al mundo. Y este tipo de proyectos no saben la gratificación que me da el poder encontrar una forma de apoyar a otros. Y cuando nos mandan mensajes al canal dándonos un comentario de que la persona que necesitaba apoyo y orientación hacia dónde dirigirse se encuentra mejor, eso me alimenta el alma. Entonces, muchas gracias por haberme hecho parte de, me fascina ser parte de este canal. Estoy aquí grabando desde los estudios de postproducción de Pepe y Javi y Pepe Productor y pues muchísimas gracias. Es una maravilla. El canal llegó en un momento en el cual yo me sentía un poco sumido en una ligera depresión, en un estancamiento y estoy muy orgulloso de poder saber que estamos creciendo y ya a partir de enero un año con ustedes. Entonces, vámonos por muchísimo más y como siempre lo hemos dicho para poder alcanzar a más personas. Muchas gracias. Por cierto, también tengo un pequeño canal de Cinematografía donde hago recomendaciones y platico acerca de las producciones en las cuales participo. Se los dejo por aquí. Gracias, Pepe y Javi. Y pues nada, creo que es un episodio atípico sin referencias, sin inventar la madre a Bert Hellinger y chingas a tu madre Bert Hellinger y chingas a tu madre Gary Douglas. Eso ya es tradición. ¿Y cómo se llama el otro? ¿El que se viste bien? El según yo. El guasón, la máscara. El guasón. Sí, sí, sí. Eso no lo vamos a dejar de hacer porque sabemos el daño que hacen. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el dedo sobre el renglón. Por favor, síganos recomendando temas que les gustaría que platicáramos. Sí, y cosas por mejorar, lo que noten. También si hay alguien aquí que sabe mucho de iluminación, nos dice, le están cagando, adelante, por favor, corríjanos la iluminación o lo que sea. Y también, ya lo hemos dicho varias veces, pero si has llegado hasta este punto de este episodio tan inusual y eres una persona que comparte nuestro ideal, comparte nuestro enojo con la pésima atención, con el pésimo servicio que se da a las personas y tienes algún proyecto, tienes alguna idea, pues adelante, escríbenos y vemos si podemos hacer alguna red, porque también eso es bien importante, reconocer que ni Pepe ni yo, por buenos o malos terapeutas que seamos, podemos con todo y no tenemos especialización en todo. Nos escribieron de un proyecto en Costa Rica, ahorita te digo cómo se llama. Ah, órale. Sí, que de hecho todavía no me meto a detalle al proyecto. Ah, sí lo vi. Sí, Paz Sin Poses. Paz Sin Poses. Paz Sin Poses. Paz Sin Poses. Así está en Instagram, aparecerá por acá en la red. Nosotros no participamos directamente en ese proyecto, no hemos corrido ninguna validación de cómo funciona ese proyecto, pero de nuevo si tienen un proyecto que creen que valga la pena platicar y compartir, Paz Sin Poses es, digamos que un intento de certificación de los terapeutas y tienen una red de terapeutas en diferentes países de Latinoamérica para que tú los consultes sabiendo que ellos tienen por lo menos cierta certificación de estudios y que son psicólogos. Sí, un cierto nivel de competencia. Entonces, pues eso, queremos generar esa red, generar esa comunidad de psicólogos de estos raros que somos nosotros para ayudar a la mayor cantidad de gente y siempre viene bien un equipo, ¿no? También aquí, al menos personalmente, me encantaría hacer mancuerna con algún nutriólogo que de verdad sepa porque también en nutrición hay unas cosas bárbaras de charlatanes y sus dietas extrañas, ¿no? Eh, psiquiatras, educadores, gente que comparta nuestra visión de lo que debe ser la ciencia, lo que debe ser un servicio de calidad, adelante. Vamos a ver ahí qué se puede ir armando. Y más que hablar del formalismo de la psicología y la psicoterapia, hoy estamos hablando más que como psicólogos, como gente que hizo un programa. Sí. Y para mí el gran aprendizaje que no fue la primera vez que lo aprendí, pero tampoco va a ser la última vez que lo aprenda, es que si estás a un proyecto que contacte con tus valores de poderle dar un giro de 180 grados a tu vida. Evidentemente hay situaciones macroeconómicas que nos atraviesan, situaciones sociales que nos atraviesan y que pueden facilitarnos o complicarnos las cosas. No quiero hacer esto un mensaje optimista ni echaleganista, pero lo que no se mueve no se mejora. Y entendiendo dentro de todo el marco de nuestras posibilidades, lo que no se mueve no se mejora y siempre todos los días tienes la oportunidad de por lo menos hacer un breve cambio. No te estoy diciendo échale ganas, levántate a las 5 AM, del club de las 5 AM que son los millonarios, la gente que viaja a las 5 AM en México. Se me acaba de ocurrir hacer en algún momento esta aclaración, la diferencia entre la activación conductual y el echa le ganas. Es una buena plática. Y el contacto con los valores y el echa le ganismo. No va por ahí, va por si está dentro de tus posibilidades mueve un poco la rutina. Empieza ese proyecto que contacta con tus valores y tal vez salga terriblemente mal pero tal vez saliendo terriblemente mal después empieza a salir un poquito mejor y tal vez traiga tu vida contactos, amistades y cosas que valen mucho la pena y dentro de dos años como nos pasó a nosotros vas a estar viendo hacia atrás y tu vida te va a gustar mucho más y no necesitas estar metido en un hoyo para empezar a mejorar las cosas. Eso es lo que quería decir, Javi. Perfecto, viejo. Pues de mi parte gracias por escuchar. Si llegaste hasta aquí de verdad lo apreciamos y gracias por el apoyo. Mándanos tus recomendaciones, sugerencias y nos vemos pronto. Recomendaciones nuestras vean Navidad vean en Navidad Titanic vean este también pasan Ben Ur esos días en Canal 5 veanlo en la media de lo posible Duro de Matar también es navideña Duro de Matar es una película navideña y puedo irme a los navajazos por esa premisa es la mejor película navideña de la historia solamente después de Klaus vean Klaus en Netflix joya de animación preciosa película mucho equipo de animadores ahí también trabajó en Into the Spiderverse entonces hay muy buenas coincidencias ahí una es 3D intentando ser 2D otra es 2D intentando verse 3D entonces esas dos películas revolucionaron el mundo de la animación por la realidad voy a empezar a estudiar animación en unos cuantos meses padrísimo por marzo o abril voy a meterme formalmente a estudiar animación porque si la psicología la consultoría de negocios no fue suficiente entonces pues vamos por la que sigue este ¿quieres agregar algo más Javi? se va a transformar en un podcast de psicólogos a un podcast de animación y y redes informáticas instalación de cámaras de seguridad integración de cámaras por favor integración de cámaras porque no instalamos integramos nosotros integramos ¿algo más que quieres agregar? no les mandamos un abrazo muy fuerte cuídense mucho y nos vemos en enero y gracias por estar y gracias por regalarnos su tiempo no no saben lo honrados que nos hace sentir saber que esos 20 minutos si escuchas en 1.5 de velocidad del podcast que hazlo escúchalo en 1.5 de velocidad esos 20 minutos que tomas en el coche saber que nos los puedes dedicar a nosotros es para nosotros un verdadero honor y queremos hacer lo mejor que podamos con ese tiempo que nos regalas muchas gracias sigan por acá pendientes en enero saldremos otra vez andaremos sacando cosas de aquí a enero no sabemos qué pero algo saldrá y creo que eso es todo feliz año nuevo feliz año nuevo feliz todo hasta la próxima temporada bye pongan Michael Bublé